Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Yurani Ruiz y en el día de hoy les traigo un contorno en polvo. Espero les guste. No se les olvide que este maquillaje se trata de contorno en polvo solamente. No estaré mostrando la base, sino los polvos y estaré mostrando todo lo que tenga que ver con la parte del contorno. Bueno chicas, para empezar este tutorial vamos a empezar con un polvo suelto de Dior y lo estaré aplicando debajo de los ojos, encima de mi corrector, para empezar este contorno. Porque quiero que esta parte de aquí se vea clara para que la cara se ilumine un poco más. Después estaremos utilizando los polvos de MAC Studio Fits. Este es el color NC25 y lo estaré poniendo en todo alrededor de mi cara, solo para sellar esa base que me he puesto. y para que me dure un poco más. Bueno chicas lindas, aquí estaré haciendo las cejas con un polvo de Urban Decay. Me encanta porque tiene una gel que se puede aplicar después o antes para que el polvito pegue y dure mucho más. Ahí les dejé una fotito, un videíto de cómo luce. Eso si les gusta, trátenla y déjenme saber. Bueno y quiero aprovechar este momento para alegrarse a esas personas que me han estado apoyando en estos videos. A los poquitos subscribers que tengo, pero que ellos saben que he empezado poquito a poquito. No se les olvida apoyarme en este videíto y de dejarte sus comentarios y suscribirse en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de tanto hablar, nos vamos a poner estas pestañas. Ahí les dejé una fotito de cuáles me puse. Estas las compré en Walmart. Me encantaron porque eran muy económicas y venían bastantes. Y estas vienen un poquito tupiditas y largas. O me gustaron para este maquillaje. Nomás se las dejé ahí para que las vieran. A ver qué tal les parecía. También me voy a estar aplicando un poco el delineador de Lancome, que es el de Grandios. Me encanta este delineador porque tiene una puntita bien delgadita. Y se me hace más fácil para delinear los ojos. Puse un poquito encima de las pestañas para que no se viera el pegamento y no se viera así como que todo separado. Bueno, chicas, entramos en la parte del contorno y voy a empezar aplicando un polvo de MAC NC42. Y lo voy a aplicar como en un sombreado muy bajo, suavecito. Después de eso voy a aplicar otro bronceador de la marca ELF en la parte de arriba para oscurecer ese contorno un poco más. Recuerden, chicas, que con esta técnica no se puede tocar la parte del corrector ni la parte de baja como de las mejillas, casi llegando al cuello. Porque se trata de hacer como un número tres. Primero la frente, después en el medio y después en la parte de abajo de la cara alrededor del cuello. Después estaré haciendo un contorno en la nariz y empezaré de arriba de la entrada del ojo hacia abajo, solo para definirla un poco más sin tocar el medio de mi nariz, solamente en las esquinas. Después de ese contorno estaré usando la parte que más me gusta. Este es un iluminador de beca. Trae el rubor en el mismo iluminador y eso me encanta. Y lo estaré aplicando casi encima de donde me puse el corrector, sin tocar la parte del bronceador de donde me hice el contorno. Y estaré añadiendo muy poquito y después este echaré un poquito como en el medio de la ceja, donde está la parte de la cien, ahí para iluminar y hacer la cara un poco más larga. Después estaré añadiendo un poco de iluminador en mi nariz y arribita de mi boca. Después estaré usando este labial de Urban Decay que me encantó. Es un color como rosado, fuzia, así en el medio. Y estaré usándolo con un pincelito. Ustedes pueden usar un lápiz de labios si ustedes quieren. Yo decidí usar el pincel porque no quería combinar, sino que quería que se me vieran los labios de ese color solamente. Bueno, chicas, espero les haya gustado este videito. Espero les haya gustado mucho más que los otros. Yo sé que apenas he empezado y soy una principiante, pero este video me encantó más que todos, pero yo sé que los otros también están bonitos. Aquí se los dejo. Por favor, no se les olvide suscribirse y darle un me gusta a este video y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Algo que ustedes consideran que yo debería de cambiar o si les gustó. Solo déjenme saber y no se les olvide suscribirse, por favor, y apoyarme. Gracias. Aquí les dejo unos videitos de cómo quedó este maquillaje. Besos. Cuídense. 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 Cuídense.